Hola, ¿cuál es tu nombre? Bárbara Castilla Bárbara, ¿cómo llegaste a este mundo de Dinamo? Por mi primo ¿Te trajeron secuestrada? No, no, fue un impulso, ellos venían solos y yo me sumé a la última hora Perfecto Oye, ¿estás preparada para esto? No creo, pero no importa Bien, mano izquierda en su lugar Las orejas florectadas ¿Estás preparando hacia afuera? 1, 2, 3 ¡Ahhh! 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 ¡Bárbara! ¡Bárbara! ¿Qué tal es tu experiencia? ¡Bien! ¡Me doy una pillada un poco! ¡Oye! ¿Qué sentiste? ¡Ehhh! 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 ¡Qué genial! ¡Qué genial! Oye? Dile a tus amigos que vengan acá a Bundo Dinamo ¡Ah, ya! ¡Vengan a Bundo Dinamo! No sean arrepentidos ¡Bastant horrible! ¡Bastant terrible! ¡Adiós, Bárbara! ¡Que te vaya bien! ¡Gracias!